Seguimos en Momentum, es la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Estamos en el proceso de contactar a la senadora Citlaly Hernández. Es un día difícil, como bien comentabas fuera de cámaras, Violeta, porque hoy es el día D en la discusión en el Senado de la República. El tema, como le habíamos comentado y le recuerdo, es la iniciativa para extender el plazo para que la Guardia Nacional se mantenga, por lo menos, digo yo, hasta 2028 como parte de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, es un tema que se va a discutir. Hay un jaloneo muy, muy importante para tratar de conseguir los votos necesarios que se requieren para que pase, sea aprobada esta iniciativa, Violeta. Tenías un dato que nos querías compartir. Sí, lo primero es que sí, comparto esto que decías, Alberto, es un día complicado en el Senado y nos están avisando de producción que pide cinco minutos más. No sabemos si realmente esos cinco minutos podrán convertirse en diez, en quince, porque es un día muy, muy complicado. Así es que por eso les queremos compartir a ustedes, a la audiencia, esta situación. Y bueno, comentar esta minuta de proyecto de decreto, Alberto, aquí leer una parte de lo que va hoy a discutirse y a aprobarse o no. Y recordar que estamos en la discusión a nivel de Cámara en el Senado. Se necesitan las dos terceras partes para este decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley. Perdón, diversas disposiciones, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Alberto, este que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 y que lo que hace es ampliar nueve años la entrada en vigor de este decreto que se aprobó en 2019. En tanto, la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e implementación territorial. Eso es parte de lo que se está discutiendo. Y este último párrafo que se le agregó que también ha generado una polémica importante que se va a dar en el marco del respeto a los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Alberto, que es parte también de lo que se estará discutiendo el día de hoy y que ya ha sido aprobado en dos comisiones, en las Comisiones Unidas, pero que hoy pasará al Pleno y que, insistimos, necesitan dos terceras partes del Senado para que esto pueda ser posible porque es una reforma constitucional. Sí, es una reforma constitucional que requiere de las tres cuartas partes de la votación de los senadores que estén presentes en el momento de que se lleve a cabo la sesión ordinaria. Bueno, si van los 128 senadores, que son los que conforman, la Cámara Alta, Morena y sus aliados necesitarían 86, tienen 76, les faltan 10, 76, con la adquisición, así le quiero definir, la adquisición del senador Paz, que se incorpora, brinca, del Partido Acción Nacional al partido en el gobierno, la fracción del partido en el gobierno, Morena. Hay una discusión muy intensa para tratar de conseguir estos votos. El PAN ha dicho que ninguno de sus senadores va a votar en favor de esta propuesta de iniciativa. Movimiento Ciudadano también así lo ha dicho. El PRI, en el PRI, que es donde podrían llevarse a cabo esta negociación, bueno, pues hay algunos de la fracción parlamentaria que están dudosos en apoyar o no a la propuesta de Morena y esos senadores son los que estén a cierta cercanía con el presidente del partido, Alejandro Moreno, el famoso Alito, que él hizo la operación política necesaria para que en la Cámara de Diputados se diera paso a la votación favorable de esta propuesta presidencial. Miguel Ángel Osorio Chong, que es el coordinador del PRI en el Senado, ha dicho que no van a votar, que no van a apoyar a la propuesta de Morena, que van a mantenerse firmes en esta alianza bizarra electoral, que se llama Va por México, lo que quieran llamar, algunos dicen que va por Claudio X. González, pero bueno, Miguel Ángel Osorio Chong ha dicho que no van a votar, pero él no tiene todas las, no las tiene todas consigo, Violeta, también dentro de esa fracción parlamentaria hay también alguna especie de disidencia, como también la hay dentro del grupo mayoritario de Morena. Ricardo Monreal tampoco las tiene todas consigo. Así es que por eso es que va a ser interesante esta negociación que se tenga que dar, que se vaya, pues de hecho en el Senado de la República, para conseguir los votos que se requieren para que esta iniciativa de extender hasta por lo menos, yo insisto en eso, hasta por lo menos en el 2028, la presencia de la Guardia Nacional como parte de la estructura operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, y es por eso pues que estamos a la espera de poder hacer el enlace con la senadora Ciclali Hernández, que está, como dice, pues está en pleno jaloneo. Ella, pues imagínate, recuerda, es la secretaria general de Morena, así es que no es cualquier, no es cualquier cosa el tema lo que tiene ella consigo. Violeta. Así es, Alberto. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar, y a partir de esto que pasó ayer con el senador expanista ahora ya de Morena, si esto se puede llevar a cabo, estos votos que hacen falta, con este tipo de negociaciones, ofreciendo candidaturas, ofreciendo, ya hace rato nos decía Alejandro, que también eso es algo que se tendrá que investigar y presentar ya más elementos en un futuro, ofreciendo dinero, y pues todas estas estrategias que se están utilizando, que realmente pues las hemos criticado en el pasado de manera pues muy, muy intensa, y que hoy pues este partido pudiera estar incurriendo en estas prácticas, es algo que tenemos que reflexionar, Alberto, porque pues no puede ser que si hacen falta 10 votos, ayer hacían falta 11, ¿verdad? Si hoy hacen falta 10 votos, bueno, pues esto se vaya consiguiendo de esta manera. Y también, además, tendríamos que estar pensando en esta situación de las ideologías, los principios que también tendrían que tener los otros partidos, y que no es posible que ante un ofrecimiento de este lado, del lado de Morena, pues ellos digan si lo aceptamos y votamos. Pero ellos han de estar reflexionando, como tú bien dices, Alberto, en torno a su futuro y al futuro que le depara al PRI en el Estado de México y en las elecciones, y al PAN, ¿no?, en las elecciones ya rumbo a la presidencia, y bueno, están vislumbrando, como lo hemos comentado ya, el inminente triunfo de Morena, independientemente de quién vaya a encabezar el proyecto ya, si sea Claudia Sheinbaum, si sea Adán Augusto o Marcelo Ebrard, prácticamente ellos ya vislumbran este triunfo, y entonces, pues también ahorita, pues están saltando, como tú decías hace ratito, pero también intentando desde mi lectura, pues tener los menores saldos desastrosos posibles que se puedan tener en el Estado de México y en las elecciones en Coahuila, ¿no, Alberto? Sí, está todo ahorita. Mira, Violeta, estamos ahorita, desde la distancia, atestiguando el jaloneo político, los usos y costumbres de la clase política mexicana están a todo lo que dan, nos comenta Ernesto Ledesma, que nos ayuda un poco desde donde está, se distrajo un poco de su chamba, para tratar de ayudarnos al contacto con Citlaly, con la senadora, nos comenta que están ahorita justo en un momento de jaloneo fuerte y están tratando de evitar que les metan un gol. Ojalá podamos preguntarle a Citlaly de qué se trata este jaloneo, porque sí es importante la discusión que se va a dar en el Senado. Si te parece, Violeta, vamos a hacer una pausa, vamos a repetir, si es posible, el video de lo que nos presentó Marta Olivia López sobre este caso gravísimo, es gravísimo, la desaparición de estos jóvenes en Tamaulipas. Vamos a verlo para dar también un espacio a que se lleve a cabo la negociación que está ahorita en el Senado, a ver si podemos tener el contacto con la senadora Citlaly Hernández. Si te parece, Violeta, hacemos esta pausa, vemos de nuevo este video. Vamos a remarcar el tema porque, insisto, es gravísimo y no lo podemos perder de vista. Vamos a la pausa, Violeta, si te parece. Adelante. A la Fiscalía de Desaparecidos, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Víctimas y hasta ahorita nada. Lo único que nos dicen es que están pidiendo colaboración a Nuevo Laredo, pero sabemos que eso no es una respuesta. Necesitamos que las autoridades nos hagan caso y le den agilidad. Son ocho días sin saber de nuestros familiares. ¿A quién más podemos acudir? Necesito una respuesta. Las autoridades nada más, ya pusimos la denuncia, hay que esperar. Qué fácil para ellos decirnos, esperen, váyanse a descansar. ¿Ustedes piensan que uno descansa? Ahora no es una ni dos personas, son siete personas. No se las pudo haber tragado a la tierra. En las investigaciones sale que los vecinos nunca los vieron. Tenían tres meses yendo y viniendo. Allá trabajaban. Ahora que los vecinos digan que nadie los vio, que nunca los vio, que las cámaras de seguridad, no hay cámaras, es la única cámara que había, no sirve. Necesitamos que nos ayude, señor gobernador. Nosotros sabemos que ya va de salida, pero necesitamos ayuda, solas no podemos. Nada más que no lo regrese. Necesitamos para buscarlos, que los busquen ahorita, que todavía podemos encontrarlos con vida. Desaparecieron la madrugada de lunes, para amanecer lunes, 12 de septiembre. Perdimos contacto con ellos desde el domingo, entre 10 y 12 de la noche. Fue el último contacto para amanecer lunes, los teléfonos apagados, apagados. Estorita. Ese es el detalle. Entonces usted, no le, no, no, usted ya va a ser responsable. ¿Responsable? Claro. ¿De qué quieres que me hagan responsable? ¿En la vida del chavo? Porque usted lo se ha trabajado. Pero no nos lleve a juego. A nadie nos lleve a juego. ¿Sabes por qué? Es para uno. Se está negando. Se está negando. Ya, que dé la cara, que nos diga, en las buenas o en las malas, no importa. Aquí, aquí todo se va a valer. Para mí, aquí es una guerra, sí, es una guerra, pero nosotros no pedimos eso. No pedimos agresión, no queremos nada de eso. De agresión, de nada. Nosotros, los familiares, y como del mío, no queremos agresiones para nadie. Para nadie. Simplemente que pedimos a nuestros hijos, y es lo que pedimos, nada más, porque son trabajadores, como todos. Unas personas, pues, necesitadas, como todos necesitamos, y vamos a buscar la monadita, para comer y para sobrevivir. Ellos no andaban en otros. Que no nos vayan a salir con que esto y que lo otro. No, no, no se muervan, porque nosotros, en temas no sabemos que lo que tenemos, desde niños y todos, sabemos lo que tenemos. Nosotros no tenemos, y no queremos problemas con la gente, con nadie. Y hasta la vez, te vas a volver a repetir, con nadie, queremos problemas. Eso es lo que pido yo, que no más, que las cosas que tienen que dar, que nos echen la mano, que no nos dejen abajo, porque no son unos animalitos. No son unos animales, de que no más, y ya, se olvidó de todo. Doctor Américo Villarreal Guerra, que al momento que entre, Anaya, que al momento que él entre al gobierno, que esté enterado de este, de este caso, ¿para qué? Para que el gobierno anterior, al momento que salga, no se echen la bolita unos con otros. Que le llegue a oídos del doctor Américo, que sepa lo que está sucediendo en la UAD, que sepa lo que está sucediendo aquí, y que esté enterado de todas nuestras, nuestras peticiones. ¿Para qué? Para que al momento de que salgan ellos, el gobierno panista, no se eche la bolita uno con otro. Que sepan lo que está pasando, que sepan lo que estamos sufriendo, y que sepan todo. Para que el día de mañana no digan, no estuvimos enterados, ya es un carpetazo, ya se fueron ellos, y se cierra el caso. O no me toca. O no me toca, exactamente. A la Fiscalía de Saúl. Gracias por venir aquí, en Rompaviento TV, nosotros, y con pie de página, en Momentum. Pues no hemos tenido suerte, esperemos que en estos minutos, que restan del programa, pudiera conectarse la senadora Citlaly Hernández. Repetimos, estamos en un día decisivo, en el Senado de la República, y sabemos que es difícil. Bueno, ojalá podamos tener esta conexión con ella. Pero ya nos está aquí acompañando, Cau Sirenio, realmente nos presenta una nota importante, de este tema, que ya, pues es un tema, que se ha venido dando seguimiento, en este espacio notucioso, de manera muy importante. Esta nota, que él titula, Familia de los 43, concentran protestas, en la extradición, de Tomás Herón, prófugo en Israel. Cau Sirenio, bienvenido, y cuéntanos, de qué va esta nota, que hoy publicas, en pie de página. Tu micrófono. Buenos días, Violeta, Roberto, dice que voy a mi microbus, o sea, la embajada de Israel, donde los padres y madres, de los 43 normales, que tendrán una manifestación, ahora que están centrando su lucha, por la expedición, de Tomás Herón de Lucio, prófugo justamente en Israel. Entonces, ese trabajo que estamos, publicando el día de hoy, en pie de página, ha sido, un balance, de lo que ha pasado, con mi papá, justo ayer, hicieron una manifestación, a la Secretaría, de Relaciones Exteriores, para demandar, al gobierno mexicano, que actúe rápido, en absoluto, la extradición de Tomás Herón, que en ese momento, todos sabemos, que fue el director, de la agencia, de investigación, criminal, y fue el responsable, de construir, la verdad histórica, y además de eso, que se le acusa, de haber torturado, a varios de los detenidos, y eso generó, de que no hubiera una, de que no hubiera una función, y se liberara, a varios de ellos, entre estos personajes, liberados, de la misma marca, de igualdad guerrero. Perdón, es que estaba teniendo el micrófono, el silencio, sí, nos hace el transporte, porque vas justo, a la embajada de Israel, donde las familias, los estudiantes, y estudiantes también, tienen una protesta, ¿qué es lo que van a, es lo que están solicitando, y en concreto, los familiares, de los estudiantes, de los aparecidos de Ayotzinapa, ¿cómo es el gobierno de Israel? Al gobierno de Israel, el que entregue a Tomás Herón, que está, en Israel, y al gobierno del mexicano, que solicite, la extracción, de forma de mesa, para que pueda ser, juzgado. en México, y pueda responder, por el caso Ayotzinapa, que hasta este momento, no ha quedado resuelto, como se ha, buscado, durante años, que los padres, mantienen esta lucha, en, en el país, y en, también, en el ámbito internacional, nos ha llevado, su demanda, que haga justicia, a ocho años, de esta, situación, que faltan días, para que se cumpla, ocho años, de la desaparición forzada, de los 43 normalistas, en Iguala Guerrero. Sí, micrófono, Violeta, tu micrófono. Gracias, Cao, estamos teniendo, un poquito de problemas, con el audio, se oye, un poco de ruido, se entiende, porque está, en tránsito, Cao, y, una situación, que yo quería, que quieras ampliar, Cao, esta, exposición, que tú haces, aquí, en el atajo, y tomando, el testimonio, de los padres, de familia, sobre que, en un momento, estás comentando, también está, esta, situación, el serón, que realmente, es una demanda, que están teniendo, los padres, y, y bueno, ¿quiénes más, estarían implicados, en esta, situación, Cao, que nos pudieras, decir, digo, esta sería, un paso, importantísimo, que se lograra, la extradición, pero, ¿quién más, estar, implicado, en esta, situación, tú, no, nada más, es Murillo, cara. Así es, hasta, donde, se sabe, del informe, que presentó, el comisionado, especial, para acceso, a la justicia, de caso, de la justicia, hay alrededor, de 80 órdenes, de aprehensión, dentro de esa, orden de aprehensión, hay 20, en contra, de los militares, uno, el que, puede ser, el 14 de, de este mes, el general, el general, brigadier, José, Rodríguez Pérez, quien era comandante, de 27 batallones, de infantería, en Iguala, en la noche, que desaparecieron, los normalistas, y, se le acusa, de ser, pues, responsable, de ejecución, extracuricial, de seis normalistas, que sobrevivieron, la noche, de Iguala, y, además de esto, está detenido, Murillo, cara, en los militares, de alto rango, está el general, de división, Alejandro, Saavedra, Hernández, quien era comandante, de la 35 zona, militar, con seis chifalcingos, y donde, que era el mando, inmediato, del general, del coronel, Rodríguez Pérez, ahora ya, detenido, y, falta por saber, este, otros militares, que son, hasta ahorita, creo que hay dos, ya, este, señalado, abiertamente, falta saber, quiénes son los otros, los 18, y que, que son de menor, este, rango, que va de capitales, a, este, soldado, de tropas, entonces, estos son los militares, que están implicados, además de los, este, de otros, que son tan civiles, que también, dentro de los nombres, que, que, que está, que se ha dado a conocer, que está el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aymir Rivero, está, el ex, el procurador de, de Guerrero, este, Iñaki Blanco Cabrera, que son de los más visibles, implicado, y señalado, esta, este, este informe, que presenta, Alejandro Encina, que presentó Alejandro Encina, el 17 de agosto, de este año. Pues muy bien, mi querido Cau, vamos, gracias por esta, eh, participación, sabemos que tienes ahorita, eh, una misión que cumplir, va a ser un buen embajada de Israel, y vamos a seguir muy pendientes, de esta, eh, manifestación, que hacen los familiares, de los estudiantes, desaparecidos, de la Escuela Normal Rural, de Ayotzinapa, Cau. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Estamos acá. Hasta luego, Cau, gracias. Sí, Cau, Cau, que estaba en el Metrobús, en el Metrobús, y del Metrobús, vamos al vehículo, de la senadora Citlalia Hernández, que por fin, nos pudo tomar, esta llamada, es muy importante, esta conversación, así es que, qué bueno, que se está, que se puede lograr. Senadora, ¿cómo está? Buenos, buenos días, y bienvenida a Momentum, aquí está con usted, y con nosotros, la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Buenos días, senadora. Su micrófono, senadora. Perdóname, hola, buen día, disculpen la tardanza, saludos a ti, y a Violeta, y aquí estoy a la orden. Muchas, muchas gracias, senadora Citlali, pues primero, si nos puede comentar, digo, sé que había otro tema aquí, en la agenda, pero qué, qué va a ocurrir hoy, en el Senado de la República, qué, qué está pasando, hay muchas, muchas inquietudes al respecto, que fuera un primer balance, y sobre todo, algo que nos preocupa mucho, mucho, senadora, es esto que está corriendo en los medios de comunicación, no solamente en la oposición, pero muy duro en la oposición, de que se está, para conseguir el número de votos que se requieren, para el día de hoy, se están ofreciendo puestos, candidaturas, dinero, qué tan cierto, y qué tantos mitos se están formando alrededor de eso, por parte de la oposición, senadora Citlali. Bueno, yo creo, bueno, primero, lo que se va a discutir hoy, es una propuesta de ampliación, como ustedes recordarán, al inicio de la legislatura, al inicio del sexenio, todas las fuerzas políticas, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, en el entendido de que no podíamos crear una nueva figura policíaca, sin ocupar, digamos, las fuerzas armadas, que existen actualmente, al alcance del Estado mexicano, y es así que la Guardia Nacional se ha conformado con militares, con marinos, con gente que estaba en la Policía Federal, con civiles, bajo una nueva capacitación, una nueva lógica, de conformar esta Guardia Nacional, que va en marcha, ahí había un transitorio que le daba, digamos, permiso, que le daba constitucionalidad, de hacer uso de estas fuerzas armadas, hasta el 23, 24, es decir, antes de que acabara este sexenio, y lo que hoy voy a probar, es ampliar un poco ese plazo, de ese transitorio, hasta el 2028, en el entendido de que, bueno, la creación de una nueva figura policíaca, no es sencilla, no es rápida, en los retos cotidianos, que al crearse esta Guardia Nacional, pues están encontrando, por supuesto, la derecha construyó un discurso, de que estamos militarizando el país, yo creo que no es una decisión sencilla, crear una nueva fuerza policíaca, y no utilizar lo que ya se tiene, es complicado, y esta temporalidad, de alguna manera, nos da a todos ya toda certeza, de que va a llegar un límite, o un final, en el que ya no se tenga, una pertenencia de distintos orígenes, sino fundamentalmente consolidada, una nueva figura policíaca, es una reforma constitucional, por lo cual, en el caso del Senado de la República, no contamos con todos los votos suficientes, es decir, necesitamos, entre Morena, PT y Verde, necesitamos algunos votos más, de la oposición, pues ayer recibimos a un senador del PAN, que se vino a Morena, y por supuesto, hay en este juego político, que a veces es, los parlamentos, pues se está, digamos, buscando los votos necesarios, los consensos necesarios, desconozco, yo no me atrevería a sostener, por supuesto, creo que la derecha está, pues, adelantando una narrativa, para decir, que si nosotros logramos, los votos mayoritarios, será sin duda, por una mague, un ofrecimiento de dinero, de puestos, de candidaturas, cosa que es falso, recordar que, ahí, se está cortando, un poco la, la comunicación, ah, perdón, si se había cortado, justo cuando estaba dando respuesta, que era, lo más importante, que era falso, se cortó, perdón, ah, ya, decía que, por supuesto, creo yo, que la oposición se está adelantando, con una narrativa, para justificar, lo que probablemente pasará, que es que tengamos, y contemos con la mayoría, una narrativa, que es la estrategia política, digamos, que ha tenido la derecha, que ha caracterizado a la derecha, para justificar o no, sus decisiones, creo yo, que no hay que, no hay que, desconocer, que hay partidos, de la oposición, que gobiernan, entidades de la república, y que más allá, del discurso político, ya en la práctica, se dan cuenta, de la necesidad, de sí, sin mezquindades, sin regateos, de sí contar, con una guardia nacional, ahí es donde yo creo, que habrá legisladores, que responderán, a estos llamados, que han hecho distintos, distintos gobernadores, de abonar, a que este tema, tan dolido, para la ciudadanía, que es la seguridad, pues pueda tener, una respuesta, y una salida, que ha sido, desde el inicio, de este sexenio, la creación, de la guardia nacional, pero bueno, vamos a ver, qué pasa realmente, en el juego legislativo, en las discusiones, en los debates, y en las votaciones, todo puede pasar, y por lo que, corren rumores, del Senado, pues estamos, estamos a dos o tres votos, de poder lograr, esa mayoría. O sea, que la estrategia, de convencer, a los senadores, parece que funciona, cuál sería, senadora, la respuesta, que pueda tener, la oposición, no sé, si quieran introducir, alguna, no sé, propuesta, para que se posponga, la discusión, para pasarla, a otro momento, en fin, cómo ven ustedes, lo que puede ocurrir, y cuándo, cuándo es que pudiera darse, esta votación. Mira, pues la votación, se va a realizar, hoy, en cuestión de horas, ya inició, la discusión, en el Senado, yo estoy justamente, por regresar, al Senado, hubo una, un intento, de la oposición, de promover, una moción suspensiva, para evitar, esta discusión, para evitar, esta votación, se ha rechazado, y estaremos, en cuestión de, yo creo que máximo, una hora, hora y media, votando, de manera definitiva, esta reforma, si contamos, con los votos, pues me parece, que le otorgamos, a la Guardia Nacional, y al Poder Ejecutivo, las condiciones, jurídicas, constitucionales, para consolidar, la Guardia Nacional, si no lo logramos, y se queda, en una sola propuesta, me parece, que será complicado, consolidar, lo que, a mí me parece, que hasta hoy, es la única alternativa, es crear, una nueva figura, policiaca, para regresar, esta, para, echar para atrás, esta decisión, que tomó Felipe Calderón, de sacar al ejército, a las calles, pero también, sin negar, y desconocer, que estamos, digamos, pues, frente a, frente a un, yo lo llamo, y lo veo así, frente a un momento, de emergencia nacional, perdón, frente a un momento, de emergencia nacional, en el que, necesitamos, tomar decisiones, para atender, este tema, en la seguridad, sin negar, todos los legítimos, preocupaciones, que tienen, pues, algunas organizaciones, sociales, y algunas voces. Senadora Citlali, muchas, muchas gracias, en verdad, por su tiempo, y sobre todo, como decíamos, en un día como hoy, pero bueno, quisiera yo pasar, a este tema, del Congreso Nacional, de Morena, cuál es su balance, también hemos, escuchado, algunos, planteamientos, por ejemplo, por parte de John Ackerman, de que este Congreso, es ilegal, y que todos los resolutivos, que se han tomado, tendrán que ser, nulificados, por esta ilegalidad, bueno, y este, esta señal, que ha estado, comentando él, que se ha convertido, Morena, en un nuevo PRI, y sobre todo, un señalamiento, muy, muy fuerte, que ha estado, difundiendo, es sobre la elección, o la continuidad, de usted, y de Mario Delgado, al frente, del partido, que, que decir al respecto, senadora. Mira, yo pienso que John, ha articulado, a nivel nacional, algunas voces, algunas preocupaciones, algunas exigencias, legítimas, de, de la militancia, que tienen, preocupaciones, que tienen señalamientos, de cómo mejorar, nuestra vida interna, como partido, no es sencillo, llevamos ocho años de vida, cinco, este, más, las del movimiento, prácticamente, décadas, por luchando, por tomar el poder, por la vía pacífica, por la vía, de llevar al, Andrés Manuel López Obrador, a que iniciara la construcción, de un proyecto alternativo, de nación, luego, un momento, un sisma al interior, que nos impidió, seguir consolidando el partido, también, perdón, si suena, reiterativo, repetitivo, también creo, que Morena vivía un momento, o vive, ha vivido un momento extraordinario, perdimos al principal dirigente, que es Andrés Manuel López Obrador, cuando se fue a la presidencia, y decidió pedir licencia a su militancia, no hubo capacidad, entonces, de conducir el movimiento, se quedó en un impas, aunado, a la, a la pandemia, hubo una sentencia del tribunal, que en su momento, varios cuestionamos, porque se metió, y violentó nuestra autonomía, como partido, e impuso, fuera de nuestro estatuto, que fuera, una encuesta, la que definiera, tanto la presidencia, como la Secretaría General del partido, es ahí, donde yo decido participar, y donde al final, quedo como secretaria, y Mario Delgado, como presidente, sin duda, yo lo dije, desde que hice campaña, la Secretaría General, creo que Morena, se encuentra, en dos grandes visiones, una visión más cercana, a la, a la pragmática, a la tradicional, que probablemente, ¿se cortó? Uf, sí, sí, se cortó, se cortó la, la imagen, la comunicación, por completo, con la senadora Citlali Hernández, es que estaba en movimiento, justo para, porque como nos comentaba, iba de regreso, al Senado de la República, parece que la reunión, que, en la que, estuvo presente, no era allí, la votación, la sesión, tiene que empezar, en algún momento, de esta, de esta mañana, Morena, eh, pero que ya está, ya está, adelante, sí, perdónenme, que me entró, me llamó, dice, bueno, lo que yo decía, es que, creo que Morena, desde el, después del 2018, se enfrenta, a esta, disputa, natural, no necesariamente, eh, que nos lleve a una ruptura, eh, de cómo, equilibrar, entre la necesidad, de una eficiencia electoral, eh, y el no perder, es la esencia del partido, ¿no? Por un lado, hay una visión, eh, a veces muy pragmática, quizás no entiende, la grandeza de nuestro movimiento, en términos de que, es urgente, hacer las cosas distintas, y por otro lado, una gran mayoría, de militantes y dirigentes, que no quieren que Morena, se descomponga, eh, en ese escenario, se da este, congreso nacional, eh, desde mi óptica, no es ilegal, hay una convocatoria, está basada, en sus estatutos, eh, y es un proceso que inició hace tres meses, inició con las asambleas distritales, que ya también aquí hablamos, en algún momento, de, de esta realidad política, la que se enfrenta Morena, abriendo un proceso, donde encontramos también, dos prácticas políticas, dos maneras de movilizar, para llegar a una asamblea distrital, eh, y bueno, se concreta este fin de semana, en un congreso nacional, ordinario, es el tercero que tenemos, como partido político, eh, no habíamos logrado, eh, juntar el pueblo, las condiciones legales, políticas, para tener un congreso nacional, eh, tuvimos un nuevo consejo, eh, se aprobó de manera unánime, que fuera Alfonso Durazo, el presidente del mismo, eh, y logramos cambiar, eh, pues, toda la integración, renovar, las carteras del CEN, en el caso de Mario y su servidora, eh, pues, teníamos un mandato a través de este, de esta sentencia en tribunal, hasta, eh, agosto, septiembre del dos mil veintitrés, y se toma la decisión de prolongarlo al veinticuatro, junto con esta nueva dirección que se eligió, para no tener que estar en el veintitrés otra vez, en un tema interno, cambiando la presidencia y cambiando la secretaría general, eh, no es una lógica de ambición al poder o de querer perpetuarnos, es una lógica, eh, pues, de, de seguir, digamos, acompañando este proceso, y de no atarnos jurídicamente a que en el dos mil veintitrés tengamos otra vez que cambiar y renovar, y que eso previo al veinticuatro, nos genere una crisis interna, o una disputa, o una pugna, o una lucha, eh, y toda vez que el Congreso Nacional de Morena, en la máxima autoridad, pues es ahí donde se tendría, se tenía que haber discutido, se tenía que haber aprobado, eh, finalizo, yo creo que John tiene que, eh, definir cuál es su método de acción, porque si solo va a estar señalando, confrontando, eh, impugnando todo lo que hagamos, me parece que se coloca en una posición estéril, eh, yo la última vez que tuve oportunidad de hablar con él, le decía, que si él asume su liderazgo, para organizar, para construir con la militancia, pues me parece que va a tener más posibilidad de incidir, por ejemplo, eh, si hubiese ganado su asamblea distrital, eh, habría sido muy bueno tener su voz dentro del partido, dentro del Congreso, incidiendo, cuestionando, proponiendo, eh, pero me parece que la mejor manera de cambiar lo que no nos gusta, pues justamente es, eh, proponiendo, y no solo colocándose, en el, en esto muy similar que ha hecho la derecha mexicana, ¿no? Decir no, 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 no a todo, eh, porque a nadie, yo creo que a nadie dentro de Morena debería de molestarle, que se renueve, eh, la dirigencia y que tengamos este proceso de renovación, eh, sin negar todos los señalamientos y preocupaciones legítimos que nuestra militancia también tiene, en no llenarnos de candidatos que no representan a nuestro movimiento, en no alejarnos de nuestros principios, en no, eh, de desplazar a la militancia de base, a la militancia fundadora, pero bueno, inicia esta nueva etapa interna, vamos a ver qué pasa, eh, y ojalá podamos contar con John de una manera mucho más constructiva respecto a sus críticas que, que, que legítimamente hace, hay otras que francamente no comparto. Una última pregunta de mi parte, senadora. Sí. dentro del debate político que siguió a este congreso el fin de semana, hubo señalamientos en el sentido de que la conformación de este órgano de dirección de Morena, eh, parece favorecer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por la cantidad de gobernadores que lograron colocar piezas dentro de esta estructura de dirección, insisto. Este es un consejo que ya puede estar enfilado para apoyar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la posibilidad de ser la candidata del partido en el gobierno para la elección presidencial de dos mil veinticuatro. No, mira, yo creo que no, no se ha dado una integración con esa lógica, es decir, estuvo presente en nuestro congreso tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum, evidentemente, pues, en esta discusión que generó el presidente o que abrió, eh, anticipada para algunos, pero que nos provoca la reflexión colectiva de quién puede garantizar la mejor continuidad del presidente, qué perfil se necesita, qué características debe tener, pues hay simpatías diversas y en el congreso vimos aplausos y gritos de presidente y demás Adán Augusto también para Claudia, evidentemente cada uno trae su trayectoria, yo creo que incluso si hubiese una mayoría o una simpatía mayoritaria hacia Claudia realmente no es determinante de nada, solo digamos de un ánimo de un sector de la militancia dejar muy claro que en su momento vamos a emitir la convocatoria para realizar una encuesta, en efecto será este consejo nacional en el que del universo de gente que se inscriba para participar en esta encuesta termine definiendo, suponiendo porque hemos tenido mucha participación ahora en nuestros procesos electorales, suponiendo que se inscriban 100 personas para ser encuestadas, pues será este consejo nacional el que termine no sé quizás las 20, las 10 personas más serias para ser encuestadas, pero al final la encuesta será la que determinará quién es más conocido o conocida y quién cuenta con el respaldo pues de la ciudadanía en términos de a quién se le considera más honesto, a quién se le considera más cercano a la gente, etcétera. Entonces bueno, realmente esta sobreinterpretación que hubo de cómo se integraron las cosas, pues pudiera tener a lo mejor algo de razón, pero realmente no es determinante de nada, porque insisto al final será una encuesta con nuestra comisión de encuestas, con encuestadoras espejo que le den también certeza a los posibles candidatos o candidata y en su momento pues todo el ánimo del partido es cerrar filas con quien al final se determina bajo este proceso del partido. Senadora, sabemos que tiene que regresar y estamos muy muy agradecidos por su tiempo, insisto, en este día tan tan importante ahí en el Senado, pero no queremos dejarle de preguntar algo que ya sabemos que nos va a contestar, pero a ver, a ver, ¿qué nos dice? Usted acaba de decir en su momento ya se dirá quién desde la perspectiva de las bases de la gente considera que es más honesto y más cercano a la gente, ¿quién es desde su perspectiva esa persona que es más honesta o más cercana a la gente? Senadora Citlaly. Mira, yo creo, tengo por supuesto mi opinión personal de la trayectoria, del comportamiento, hasta de las cercanías en torno a la manera en la que se comporta cada uno de nuestros compañeros. Tengo la certeza de que quien sea le dará continuidad al proyecto, pero también tengo la certeza de que lo que necesitamos no es solo ganar una elección, sino consolidar, profundizar y si me permiten la palabra radicalizar la cuarta transformación, creo yo que es acertado que el presidente abra esta discusión, porque la militancia empieza a discutirse entre los simpatizantes y yo creo que entre los mexicanos y mexicanas, que llega un punto en el que concluimos que si todo sale como va, pues Morena va a ganar. Y entonces frente a esa certeza en la que Morena, muy alta, de manera muy probable, gane la presidencia del 24, pues la respuesta es quién, ¿no? En términos históricos, yo te lo diría así, yo espero que sea así como en tiempos de Lázaro Cárdenas no pudo darle continuidad o no fue un Francisco J. Mujica, yo espero que esta vez sea un Francisco J. Mujica y no un Adolfo López Mateos que vaya moderando el proyecto. Sin embargo, bueno, más allá de mi opinión personal, que me la reservaré por supuesto, pues creo que como dirigente del partido, más bien nos toca generar las condiciones internas, organizativas, de reflexión, de dar certeza de que el proceso va a ser transparente, y más allá de las simpatías, esto que no es demagogia ni retórica que dice el presidente, es realmente el pueblo que decidirá. Y habrá por lo menos un año y medio, o ha habido por lo menos un año y medio o dos, de reflexión colectiva, en la que legítimamente el presidente, y yo creo lo mismo que él, sabe que el pueblo es sabio, y que al final, cuando se realiza esta encuesta, probablemente la gente ya tenga mucho más madurado quién piensa que garantiza esa continuidad en términos de principios, de ideología, de lealtad, de certeza, digamos, ideológica y programática, pero bueno, esta vez, pues a mí me toca guardar la institucionalidad y generar las condiciones para que, eso sí, sea quien sea, al final cerremos filas, porque sabemos que la unidad va a ser la garantía de lo que hoy altamente es un posible triunfo. Pues vaya tarea que les queda para los próximos meses, el año que todavía falta para este momento. ¿Y a qué hora esperan ustedes, senadora, que se dé la votación de esta iniciativa en el Senado? Alguien mencionaba que en un par de horas, pero no sé. Sí, yo, inició muy temprano la sesión, vemos que va rápida, yo creo que, insisto, máximo dos horas, ya se estará dando la votación probablemente antes. Porque además, recordarle al auditorio que solo es la ampliación de tiempo en este transitorio, no es una ley más compleja que amerita reservas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que máximo en dos horas ya estaremos votando. Muy bien. Pues senadora, muchísimas gracias por su tiempo y qué bueno que pudimos conversar con usted. No, al contrario, gracias a ustedes y disculpen los tiempos y la tardanza. No, al contrario, apreciamos mucho, mucho el tiempo y sobre todo el día de hoy. Un abrazo y pues estamos aquí, al pendiente. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ya escuchó usted, ya escuchamos, Violeta. En un par de horas ya se tendrá la votación de esta iniciativa que se discute en el Senado de la República para extender hasta, por lo menos, 2028, la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional. Vamos a ver si se cumple este pronóstico en un par de horas y también vamos a ver si también se cumple la expectativa de la senadora Citay Hernández que dijo que le faltaban dos o tres votos. Parece que estuvo fuerte el jaloneo, Violeta. Dos o tres votos. A mí me sorprendió eso, Alberto, porque estábamos diciendo que ayer eran 11, decíamos hace rato 10, después de que se pasó el senador panista. Y bueno, pues es una sorpresa dos o tres votos. Pues a ver, ya estaremos aquí comentándolo más tarde o el día de mañana. Y bueno, pues es sorprendente. Y claro, esta parte que dice al final la senadora Citlaly de que a ella le gustaría radicalizar la cuarta transformación a mí me llama la atención. Finalmente no nos dijo. Yo pensé en algún momento que lo iba a hacer, pero no, ya sabíamos que no lo iba a hacer. Pero bueno, ya también tendremos oportunidad en otro momento de qué es esto de radicalizar la 4T. Y ahorita me parecía impertinente preguntarle por el tiempo porque ya va ahí con esta preocupación de llegar al Senado y votar. Pero eso es una situación ahí que queda en duda. Y esta parte trunca, ¿no? Ella haciendo referencia a la revolución interrumpida que se vivió en México. Pues esta parte de la transformación trunca que podría ser también una posibilidad si es que no hay una buena también elección y una buena apuesta del candidato o la candidata Alberto. Esta radicalización de la 4T, yo como veo los perfiles de los precandidatos, pues mi impresión es que se llama radicalización, se llama el grupo de los denominados puros que forman parte del gabinete del presidente López Obrador y que, bueno, los puros los encabeza Claudia Sheinbaum porque a Marcelo Ebrard se le ubica como entre los moderados. Así es que ya tenemos ahí una pequeña... Una luz, una luz. Ya nos dijo ahí ya entonces por dónde, no, sí, 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 sí lo sabemos por dónde va, pero bueno, no puede hacerlo también de manera abierta. Pero nosotros sí podemos o ya pudimos, así es que ahí está ya la especulación del día. Ya nos pasamos el tiempo, mi creada. Mucho, 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 20 minutos más, así es que tenemos que cerrar, Alberto. Cerremos y ya le agradecemos que nos haya acompañado hasta este punto. Aquí terminamos la emisión de Momentum de este 21 de septiembre. Les esperamos el día de mañana, así es que pues ya muy listos para mañana, Violeta. Gracias. Y ya está. Gracias. Gracias por ver el video.